El Dios viviendo, se queden a todos. Vamos a implorar a Dios. ¿Qué le ruego a todos? Que vamos a orar por Él. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria, el Dios viviente, el Dios que se le apareció a Abraham y a Isaac y a Jacob, es el mismo Dios que hoy adoramos y bendecimos. Y testificamos todo lo grande y hermoso que Él es con cada uno de nosotros. Aleluya. Damos gracias a Dios y lo vamos a bendecir a la señora. Nieda. En su nombre glorioso. Amén. En esta noche, puedo decirte, Nieda, amada, que el Dios de la gloria, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se bendiga. Con las bendiciones de a lo alto, con las bendiciones de la tierra, y con la gracia y la bendición de su carne. Que seas una mujer, ejemplo en medio de la congregación del pueblo santo de Dios. Aquellos que tenemos la esperanza del Dios viviente, que nos sirve a un lugar al corazón de todos aquellos que estamos partidos, y los llevarán a un día a suerte, así que nos sirve a un lugar, y será bendición en el recuerdo y en su casa, y en la congregación de los demás. Pero en mi bendición, y ahora vamos a darles la bendición. ¡Aplausos! 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 Yo me entiendo por mi madre. Yo puedo sentirme la trabajo. Allá voy por la gente que ha tenido con nosotros, y por permitir que mi madre haya llegado hasta aquí. No voy a ir a mi hermano al palo de este padre, por favor, y vestirle a su sobrina. ¿Cómo te parece? ¡Aplausos!